Siguen las denuncias por corrupción en la administración de Javier Duarte como gobernador de Veracruz. La semana pasada, aquí en Despierta, Duarte anunció en exclusiva que pediría licencia para dedicarse de tiempo completo a defenderse de las acusaciones en su contra. Hoy ponemos sobre la mesa dos expedientes más. Ahí le va el primero. A la redacción de Despierta llegaron videos en los que habla el empresario Moisés Mansur Cisneiros. Moisés Mansur es señalado como uno de los prestanombres de Javier Duarte. En uno de los videos confiesa que le dio una tarjeta de crédito adicional a la suya a la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, y que de esta manera le pagaba sus gastos. La tarjeta en su momento cuando lo usó, sí la paré, porque no había otra manera, porque estaba en mi cuerpo, porque no tenía tarjeta. Entonces fue como, oye, necesito una tarjeta, no sé qué, yo te puedo dar una adicional. Pasado 12 de octubre, aquí en Despierta, Duarte se deslindó de las presuntas denuncias de que tiene 40 diferentes prestanombres. Así lo dijo en el estudio. Carlos, si existiera algún vínculo, alguno, el más mínimo, una transacción, un depósito, un acta constitutiva, un poder, si existiera algo que me vinculara, te daría la razón. Dijera, sí, ok, ya me agarraron. No hay nada, Carlos, no tengo nada de que avergonzarme. ¿Por qué no hay o por qué lo hizo bien? No hay nada porque no lo hay, porque no tengo nada de que ocultarme. Soy un hombre que vive de mi sanado. Moisés Mansur Cisneros, amigo desde la juventud de Javier Duarte, es el personaje que incluyó en su testamento al gobernador con licencia. Lo hizo a los 30 años de edad y le heredaba al menos dos inmuebles en zonas exclusivas de la Ciudad de México. En la grabación, al parecer realizada en un encuentro privado en Vancouver, Canadá, Mansur Cisneros, a quien pudimos identificar en algún momento de la grabación donde se le ve la cara completa, rechazó ser prestanombres de Javier Duarte y dijo que quien tenía más cercanía con él era otro empresario de nombre Jaime Porres Fernández Cavada. Moisés Mansur Cisneros señaló a los Mansur Beltrán de estar detrás de la casa de Javier Duarte en Woodlands, Texas, Estados Unidos. Se refirió especialmente a José Antonio Chara Mansur Beltrán, ex secretario de Finanzas y ex delegado de la Secretaría de Economía en Veracruz, supuesto dueño de por lo menos 16 propiedades en Texas, cuyo valor se aproxima a los 7 millones de dólares. Mansur Cisneros también apuntó al concuño de Duarte, el esposo de su cuñada, Mónica Macías, José Armando Rodríguez Ayache. De hecho, indicó que varios familiares de los Duarte tienen propiedades en la zona de Woodlands, Texas. No sé si a ellos le veían las operaciones, pero el que le conectó con el que vende las casas, el que hace esto, el que hace el otro, es como se llaman a ellos. No conozco todas, solamente conozco las que yo hice. Se lo digo tal, a ver, este es un plan importante. Aquí a mí me hicieron un lado. Ya no veas, ya no hagas, ya chame. Ese es el primer asunto. El segundo asunto es que a la redacción de Despierta también llegaron documentos en archivo PDF de una propiedad que Javier Duarte adquirió en Maricopa, Arizona, Estados Unidos y que después pasó a manos de su esposa, Karime Macías, y luego a su tío, Jorge Ramírez, a quien se la vendió a un costo de solo 10 dólares, conforme a un acuerdo firmado en Santa Fe, Nuevo México, el 31 de octubre de 2007. La propiedad de la que Duarte se deshizo por 10 dólares está ubicada en un club campestre de nombre Scottsdale, en el Country Club de Scottsdale. Pero mire, el 12 de octubre pasado, Javier Duarte también aseguró aquí en Despierta que solo tenía dos propiedades. Ni tengo cuentas en el extranjero, ni tengo propiedades en ninguna parte. Tengo solamente dos casas. Una de ellas es mi casa de toda la vida, que se compró con el dinero del seguro de mi papá. Finalmente, Moisés Mansour también habló de otro de los empresarios cercanos a Javier Duarte, Francisco García González, mejor conocido como Frankie. Yo sé de Frankie, por ejemplo, de las cosas que hacía, que era una salada así, pero cuánto y no, no, cómo lo hizo, todo eso, no sé. Tenía unas operaciones fiscales, traía una gente con la que arreglaba, temas fiscales, impuestos para la organización.